¿Qué es la Máster Ana Rosa Luis Fernández? Es coordinadora de la oficina de equidad de género del Instituto Tecnológico de Costa Rica, secretaria permanente de la red Equality, fortalecimiento del liderazgo femenino en las instituciones de educación superior, una red iberoamericana a partir de 2015. Así que le damos la bienvenida a la Máster Ana Rosa Luis. Muy buenas tardes a las compañeras de la Universidad Técnica Nacional, a las compañeras de ULIBES. Muchísimas gracias por esta invitación, por darnos a la red de Equality la oportunidad de estar aquí, de compartir qué ha significado este proyecto y qué significa la red. Bueno, el reto va a ser un poco mantenerlos despiertos, porque después del rico almuerzo se torna bien difícil, ¿verdad? Entonces, así que vamos a hacer todo lo posible para compartirles esta experiencia. Y como aquí ya se ha venido resaltando en cada una de las participaciones que hemos tenido anteriormente, hay una situación, es decir, si bien hemos tenido una feminización de la educación superior, nos enfrentamos a una serie de sesgos, de discriminaciones y de situaciones de discriminación de género dentro de las universidades y en el mercado laboral. Entonces, ahí es donde nace el proyecto de Equality en el 2012, cuyo objetivo fue la modernización de las prácticas de gestión de las instituciones de educación superior para la promoción de la igualdad de la igualdad de género y dejar como resultado final la constitución de una red. Este proyecto fue, estuvimos representantes de universidades tanto públicas como privadas de América del Norte, México, todo Centroamérica, universidades de Centroamérica, de América del Sur, también estuvimos a Cuba y de Europa, dos universidades de España, una de Austria y una de Francia. Y vieran que este proyecto y cada uno de los productos que teníamos que desarrollar, aunque era una ejecución de tres años, solo fue posible porque cada una de las universidades aportó en lo que es bueno. Es decir, si una universidad, como por ejemplo Alcante de España, había tenido toda una experiencia en planes de igualdad, ese fue el aporte que hizo durante el proyecto. En el caso de otras universidades, el tema de la teoría de género para los procesos de capacitación, lo que era el desarrollo de un sistema de indicadores. Es decir, cada una de las universidades aportó, y eso yo creo, y aquí quiero resaltarlo, porque esta participación de estos países y dentro de cada uno de esos países, de las universidades, fue clave para poder crear un resultado que era producto colectivo de las diferentes instituciones. El recorrido de este proyecto fue, primero, un posicionamiento del género dentro de las instituciones de educación superior, creando instancias y fortaleciendo. Habíamos universidades, digamos, como en mi caso, que yo soy del Tecnológico de Costa Rica, digamos, tenemos una oficina de equidad de género, y ahí podíamos transmitir toda esa experiencia a universidades que no tenían una instancia creada. El otro aspecto era el de alianzas interdepartamentales, y principalmente aquí eran de aquellas instancias, las universidades, más bien, que iban a crearse y que necesitaban recorrer por toda la universidad para poder conseguir aliadas y poder entonces crear la unidad. Por ejemplo, en el caso de Santa Catarina de Brasil, cuando llegó y comenzó a revisar qué se había hecho de género dentro de la universidad, veía que a nivel de las autoridades se había creado una política de infusión muy importante. Una política en donde estaba representado lo que era tercera edad, lo que era acciones hacia la discapacidad, pero no estaba el género. Entonces promovió que desde arriba, desde las autoridades, saliera una política también hacia el género. Entonces, en el caso de la Universidad de Santa Catarina de Brasil, empezaron desde la política más arriba. Pero en otros casos, por ejemplo, la Universidad de Simón Bolívar de Venezuela, lo que hizo fue comenzar a ir a cada una de las carreras de la universidad para que desde ahí, conseguir personas que estaban investigando, consiguiendo ya proyectos en ejecución para hacer un programa sustentado con acciones que ya la universidad venía desarrollando. Y algo muy importante acá es que todo lo que durante todos estos tres años estuvimos desarrollando, el foco hacia donde queríamos ir es hacia la incidencia en la política pública. Es decir, así como dentro de nuestras universidades buscamos una mayor visibilización de la igualdad de género, también era que esas acciones se conjugaran dentro de una agenda nacional. Entonces, muchas de las universidades tuvimos oportunidad de tener influencia en una agenda. En el caso de Costa Rica, en el 2014 empieza un nuevo gobierno, un gobierno con una apertura hacia estos temas y hicimos un encuentro de mujeres de todo el país y fue llamando al presidente que se le entregó una agenda de mujeres. Entonces, en ese proceso estuvo el proyecto de Equality apoyando la consulta a las diferentes mujeres y grupos de mujeres de todo el país y presentándoles una agenda. Una agenda que lo que queremos es que no sean anexos, ¿verdad? Porque aquí el tema es que al final es lo que queremos. Tener un capítulo en la universidad, en el plan estratégico o en un gobierno teniendo un plan totalmente desligado dentro de un plan de desarrollo. Ese es uno de los grandes retos que tenemos porque el tema de género no es una cuestión de que sea una bandera de una oficina, de una universidad o de una institución pública, sino una estrategia de país, una estrategia de las universidades totalmente incorporada dentro de las instancias. Dentro de cada una de las universidades, una de las cosas con las que empezamos a hacer fue capacitando a formadores para generar materiales. Entonces, Equality en estos momentos para la red deja toda una serie de materiales importantísimos para compartirlos, para compartirlos a todas las universidades que se incorporen a la red. A la red, por ejemplo, está por incorporarse dentro de la red la Universidad Ibero de México y este año fue creada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al venir creándose, entonces necesita de muchos insumos, necesita de muchas buenas prácticas para poder no empezar de cero, sino también tener algunos elementos para poder avanzar con fuerza dentro de la institución. Entonces, la red también pasa a ser una asesora para esos procesos. En esta elaboración de materiales didácticos que estuvimos elaborando, era con el fin de llegar a esto que es fundamental, y es a la oferta académica que cada una de las universidades está ofreciendo a la sociedad. Aquí, cuando hemos estado, ustedes han estado escuchando estadísticas, detrás de esas estadísticas nos encontramos todavía con carreras muy feminizadas, con carreras muy masculinizadas. Estamos hablando de que al enfrentarnos a un mercado laboral, ese mercado laboral tiene un sesgo y tiene ocupaciones que son muy bien pagadas y ocupaciones que son muy mal pagadas. Y detrás de eso hay una serie de aspectos de género que es parte de lo que hemos estado evidenciando. A partir de este proyecto de Equality, creamos una junta, la red. Esta red está dirigida, la presidencia es de la Universidad del Rosario de Argentina, la Secretaría de la Universidad del Este de Paraguay, la tesorería, el Instituto Tecnológico de Monterrey, y la Fiscalía de la Universidad de León de Nizaragua. Y la Secretaría Permanente está aquí en Costa Rica. Y la red tiene como objetivo la creación de capacidades, sistemas de información y acciones estratégicas entre las instancias que conforman la red con el propósito de incentivar la interacción entre las instituciones de educación superior, el sector productivo, el sector social y los gobiernos para contribuir al desarrollo económico-social para la igualdad de género. Aquí quiero darles a ustedes algunos datos que algunos de ellos se han hablado hoy en la mañana, pero resaltar por qué todavía tenemos que plantear esto como un tema estratégico, estratégico desde nuestras propias instituciones de educación superior y también haciendo llamados a los gobiernos para mayor compromiso con este tema. Una de las, lo que les decía inicialmente, nos enfrentamos todavía dentro de nuestras universidades con aquellas carreras que son muy feminizadas o aquellas muy masculinizadas. Yo estoy trabajando en un tecnológico donde son ingenierías y entonces cuando analizamos cuál es el proceso para entrar a una institución tecnológica o a carreras tecnológicas, tenemos que empezar a evaluar cuáles son los procesos y los mensajes de atracción, selección y matrícula de estudiantes nuevos. Esa fue la primera tarea hace más de 10 años de la Oficina de Guidad y Género en Tecnológico, revisar cuáles eran los criterios sobre los cuales se iba a hacer un llamado a hacer apertura de la oferta académica. Y nos encontramos que cuando es el proceso de solicitudes, nos encontramos que podríamos decir que estamos casi en una paridad, un 42% mujeres, un casi 58% hombres. Entonces decimos, hay mucho interés tanto de hombres como de mujeres a entrar a carreras tecnológicas. Ahora, como el mensaje es, en las universidades hay una gran participación de mujeres, uno esperaría que este proceso mantuviera esa tensión. Pero, ¿qué pasa? Cuando pasamos a la parte de admitidos y admitidas, entonces ya la participación de las mujeres se reduce. Y cuando llegamos a la matrícula final, termina reduciéndose más. Y tácticamente, esta es la relación que tenemos entre ya la matrícula general. Entonces, nos abocamos a analizar el proceso de admisión del tecnológico y veíamos que la nota de admisión está constituida por dos componentes, un examen y la nota de cuarto ciclo. Hicimos análisis estadísticos y nos encontramos que la probabilidad de respuesta de parte de los hombres en el examen era más alta y el promedio de notas de las mujeres de cuarto ciclo eran las mujeres las que salían mejor. Entonces dijimos, ok, si los hombres salen bien a nivel de los exámenes y las mujeres a nivel de las notas de cuarto ciclo, entonces, ¿por qué no el peso de la nota de admisión? ¿Por qué sea 50 y 50? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? El peso del examen de admisión era un 70% y el de las notas de cuarto ciclo, un 30%. Entonces, pedimos a las autoridades que tuvieran 50 y 50 para que se potencie, bueno, ahí debió de haber sido más bien un 70% a nivel de notas de, ¿verdad? Un poco para incentivar más la incorporación de las mujeres y en ese momento la decisión por parte de las autoridades fue un 50 en cada una. Entonces, ahí por lo menos empezábamos, como decían en la mañana, una acción afirmativa, es decir, es considerar que si estamos teniendo estadísticas tratemos de unirla a decisiones, ¿por qué? Si vemos las estadísticas, la matrícula general, nos encontramos que en el caso de las ingenierías, que es la penúltima columna, tenemos que la participación de hombres es altísimo y a nivel de un 70% y de las mujeres son 30. Pero si lo vemos en términos de las carreras, si nos vamos a cada una de esas carreras, nos vamos a encontrar que inclusive la participación de las mujeres aún es muchísimo más baja, ¿verdad? Y esto no es una situación evidentemente tecnológica, sino que es una tendencia mundial. Y aquí yo traje el ejemplo de una... Ah, bueno, la vicepresidencia de la red de cualquiera es la Universidad Rovira Interquilis de España. Y estas son las estadísticas de esa universidad. Lo que son la ingeniería electrónica, eléctrica y automática, la participación de hombres es del 90%. Ingeniería mecánica del 89%, de ingeniería informática del 80%, de ingeniería química del 74%. Y vemos abajo las que conocemos que son más feminizadas, ¿verdad? Enfermería con 91%, química, analítica 66%. Y entonces ahí es donde vemos que no es una cuestión de una universidad o de un país, sino que es algo que por eso existen estas redes, existe ese trabajo en conjunto, porque si tenemos que hacer cambios, tienen que hacer cambios en las diferentes instancias. Vean esa tendencia, porque esa es otra, digamos. En algún momento, en algún año, puede haber unas autoridades, digamos, ahora en el almuerzo, conversando con las compañeras de la Universidad Técnica Nacional, les decíamos, bueno, ojalá este discurso del rector, hable con sus otros rectores de CONAR, ¿verdad? De la Universidad de Costa Rica, del Tecnológico, de la Universidad Estatal a Distancia, para que realmente sea una oposición de las universidades. Porque puede haber un momento en que se hace acciones, pero si no son sostenibles, si no se hacen en forma continua, tenemos retrocesos. Digamos, acá, si ustedes ven las estadísticas, en 1999 la participación de mujeres en electromecánica era del 3%, y del 2014, el año pasado, la participación era del 16%. Uno diría, bueno, bueno, vamos, vamos creciendo en la participación, pero ¿cuál es el punto, Arcán? Que si no hacemos, si no mantenemos acciones permanentes, año a año, esto se nos retrocede. Y eso nos pasó con la carrera de computación. Es decir, una carrera en donde estaba incrementándose la participación de las mujeres y comienza a bajar. Entonces, ahí es donde requerimos de acciones muchísimo más sostenibles. Porque podemos llegar, por ejemplo, a enseñarse a la matemática asistida por computadora en el 99 con un 28% y pasa a un 21%. Entonces, no podemos decir que si hemos logrado avances, hay que, ya hemos logrado. Las posibilidades de retroceso son muy altas. Ahora, si nos vamos a nivel de matrícula por grado académico, llegamos a que lo que es bachillerato, estamos en un 40% y un 60% a nivel de hombres. Pero ver la tendencia. En la medida en que va aumentando cada uno de la matrícula por grado, la participación se desotra a las mujeres y la mujer. Y ahí es, por algo, la pregunta a la doctora Yageletti. Es decir, ¿cómo hizo? Es decir, ¿cómo hizo para poder no solamente llegar a doctorado, sino además ser rectora de la Universidad de Costa Rica? Es que aquí, detrás de estas estadísticas, es donde reflejamos dónde está el tiempo de cuido, dónde está el tiempo de cuidados hacia las actividades del hogar. Aquí, en las estadísticas del uso del tiempo de Costa Rica, queda totalmente visibilizado de que el 80% de las actividades domésticas de atención y cuido, siguen ciertas realizadas por las mujeres. Entonces, aun cuando se tenga un título, eso no garantiza que vamos a tener. ¿Cuáles son las tres cosas que una empresa espera de un trabajador o de una trabajadora? ¿Qué es cuando llega una persona a ofrecer sus servicios a una empresa? ¿Qué es lo que espera la empresa? Tiempo pleno. ¿Verdad? Y estamos hablando no de las ocho horas, estamos hablando de las 24 horas. Tener un puesto de gerencia, tener un puesto de rectoría, significa estar todo ese tiempo disponible. ¿Cuál sería la otra característica? Y que para nosotros, las mujeres, también sigue siendo una gran barrera. Esta es la disponibilidad de tiempo, la disponibilidad de movilidad. Si nos contratan y nos dicen, mañana se va para El Salvador, se va para México, se va para Europa, y va a estar ahí un mes, se nos complica, ¿verdad? ¿Cuál es la tercera opción que también es una limitante y que desgraciadamente pareciera una incapacidad que tenemos las mujeres hacia un mercado de rendimiento y de producción? La maternidad. Hace dos años, tres años, llega un grupo de egresados, hombres y una chica saliendo del tecnológico con el título de ingeniería y computación, llegan a la empresa, les entrevistan muy bien, les hacen las pruebas muy bien, los contratan a todos ellos y a ella. Y entonces ya les dan el contrato para que empiecen a firmar. Entonces viene la ingresada, la ingeniera y computación y dice, ay, mira, no, hubo aquí un error. Entonces le dice al interlocutor humano, mire, es que el salario que yo voy a recibir es menor y voy a hacer lo mismo que ellos. Y dice, no, no es ningún error, es que usted es mujer. Eso es lo que está sucediendo todavía en el mercado. No es una cuestión de la experiencia de una persona o de otra. Por eso es que aquí requerimos del gobierno, las políticas del gobierno. Porque no podemos hacer acciones dentro de nuestras universidades si nos enfrentamos a un mercado laboral, que ese mercado laboral pone barreras. Y pone no solamente barreras a nivel salarial, sino también para poder escalar a nivel de gerencias o de toma de decisiones. Igual, como se decía en la mañana, estamos hablando de que la participación de docentes, mujeres docentes, en estas carreras de ingeniería, vean que prácticamente no se ha movido. De año a año, inclusive tenemos temores de que en algunas de las carreras más bien se vaya cerrando la posibilidad de una contratación de una docente. El director de economía me dice, bueno, mire, es que nosotros publicamos el concurso y ahí no estamos diciendo que estamos esperando que llegue un hombre o una mujer, pero ahí es donde requerimos enviar en esos concursos mensajes. Es decir, si estamos hablando, este director de economía, del tecnológico, estamos hablando de la zona en donde colinda con Nicaragua, entonces, si una mujer con familia quiere irse hasta San Carlos a ser profesora en esa universidad, deberían dársele una serie de condiciones adicionales. Y vean, y no solamente a nivel de, digamos aquí, tanto hombres y mujeres para que se trasladen con las familias o crear las condiciones para que realmente tengan oportunidades. Pero entonces, se plantea un concurso y muchas mujeres dirán, de no, hasta ahí, y ya significaría durante toda la semana dejar a los hijos sin las atenciones. Entonces, ahí es donde hay una serie de elementos que también limitan la participación en empleos. Si nos vamos a verlo en términos de grados, ¿verdad?, de personal, vean que prácticamente los grados académicos del personal, del tecnológico, reflejan la matrícula. Estamos hablando de bachiller, estamos hombres y mujeres casi igual, pero en el momento de la licenciatura, de tener un profesor, una profesora con grado de maestría o de doctorado, vemos que la proporción es mayor en hombres y no en mujeres. En la Universidad de Noira y Pirtili, se le dice a este comportamiento el comportamiento tigénico. Sucede que si vemos nosotras la tendencia, empezamos muy bien, es decir, aquí abajo, en la coordenada de abajo, lo que estamos midiendo son esos grados de ocupación cada vez más altos. Es decir, cuando entramos a una universidad como docentes, entramos con la categoría 1 y en la medida en que vamos generando méritos, vamos a la categoría 2 y 3. Y vemos entonces cómo empezamos muy bien al inicio, pero en la medida en que vamos avanzando en categorías, vemos por ejemplo la última, que es la de catedráticos, en donde ya la brecha es altísima. Es muy alta. Es decir, estamos hablando que en las universidades, si pedimos los datos a nivel de catedráticos y catedráticas, nuestra participación es significativamente menor. Estas son las estadísticas que tenemos en donde dice que la probabilidad de que un profesor titular sea catedrático es 2.5 veces superior a la de una mujer, aunque tenga las mismas características similares, misma edad, misma antigüedad, como doctores, mismo campo de conocimiento y mismas oportunidades productivas en artículos y libros. ¿Verdad? Esas son estadísticas que se han determinado. Igual, un hombre con hijos tiene 4 veces más probabilidad que una mujer con hijos y características similares de ser promocionado a catedrático. Por el contrario, no hay tanta diferencia significativa entre mujeres y hombres en las promociones de profesorado titular, es decir, como la primera categoría. Pero entonces aquí, estos son parte de las barreras que se enfrentan y que son parte de las estrategias que tenemos que revisar muy bien dentro de nuestras instituciones de educación superior para ver qué alternativas podemos estar trabajando para mejorar esas condiciones. Ahora, si nos vamos a las autoridades, al modelo, el estudio que hizo el Banco Mundial con 200 universidades de las más importantes de América Latina y el Caribe, detecta que solo un 16% de ellas poseen mujeres a cargo de sus rectorías. El resto, el 84% son dirigidas por hombres. Nada mal si se compara con las universidades europeas donde las mujeres constituyen el 59% del estudiantado y solo el 9% están gobernadas por ellas y 18% de los catedráticos son del sexo femenino. Entonces, vean que esto es parte de los retos que tenemos dentro de nuestras universidades es como hacemos una mayor participación y liderazgo de parte de las mujeres no solamente en los aspectos académicos como las investigaciones sino también dentro de los cargos de toma de decisiones. Este, por ejemplo, también es un ejemplo de Rovira y Piquili en donde vemos, por ejemplo, la primera barra estamos hablando de lo que son rectorías. ¿Verdad? Las rectorías a nivel de la Universidad Rovira y Piquili prácticamente han sido masculinas. Pasamos a las vicerrectorías y vemos que ahí ha habido una participación de mujeres. Si pasamos a lo que son escuelas vemos que también ha habido participación. El que sigue es a nivel de departamentos y el último es el de departamentos y más bien el de las escuelas ahí es como un 50, 50, 50 por ciento. Entonces, aquí es este el punto al que nos enfrentamos. Es cuáles son esos modelos de exigencia a nivel de puestos, de toma de decisiones en donde hay tantas barreras a nivel de mujeres. Yo creo que esto tiene que ser un debate no solamente por parte de nosotras las mujeres sino también de los hombres. Yo creo que un hombre que tiene que dedicar 24 horas a un puesto dejando a un lado su familia yo creo que no es un hombre feliz. ¿Verdad? Estamos hablando de que tenemos que ser más humanos en los roles de todos esos diferentes cargos. Es decir, tanto necesidad va a tener y tenemos nosotras de llegar pronto a la casa a compartir con la familia y estar pendientes muchos de los hombres si hacemos un sondeo a ver si no tendrán esa necesidad y esa posibilidad de decir a esta hora me voy a ir con la familia voy a hacer un plan con la familia. Es decir, yo creo que esto tenemos que revisarlo hombres y mujeres porque no es una cuestión de frustrarnos la vida en extremos ¿verdad? En donde quién es la persona que va a estar en el ámbito público las 24 horas y quién es en la parte privada las 24 horas. Es decir, tenemos que llegar a conciliar hombres y mujeres revisar estos modelos que nos hagan más felices más humanos más solidarios porque aquí está hoy la mayoría de las que estamos aquí somos mujeres pero el cambio que queremos es un cambio que va a favorecer a hombres y mujeres ¿verdad? Aquí yo creo que estamos porque queremos cambios y en eso vamos a mejorar la calidad de la sociedad entonces ahí es donde necesitamos tener aliados compañeros ¿verdad? que se unan con nosotras en estas en este trabajo porque no es un trabajo solamente de nosotras las mujeres cuando empezamos en el tecnológico a atender una de las situaciones más desagradables que es el hostilamiento sexual y comenzamos a crear la instancia le pedíamos a las diferentes instancias que tenían que nombrar un representante una representante para la comisión institucional contra el hostilamiento sexual y por ejemplo decían ah si es un problema de mujeres y nombremos a tal mujer pero claro cuando empezaron los primeros casos y a sancionarse decían ¿y cómo no nos van a sancionar? si son puras mujeres que contradictorio ¿verdad? entonces hasta hace unos pocos años ya tenemos hombres dentro de la comisión pero ¿saben quiénes fueron los primeros que empezaron como hombres a integrar la comisión contra el hostilamiento sexual? la federación de estudiantes fue ahí cuando se empezó a ver el primer hombre que entraba a la comisión ahora bueno ya tenemos un profesor de la escuela de matemática dentro de la comisión pero ha gustado mucho porque pareciera que estos temas es un tema de mujeres y que nosotros lo vayamos a resolver pero no es un problema de hombres y mujeres en donde en conjunto tenemos que cambiar concepciones en conjunto tenemos que cambiar dinámicas que nos hacen este encontrarnos y no sentirnos bien si no se cambia ¿cuál entonces es la estrategia que hemos estado trabajando a nivel de equality y ahora de la red equality primero como les decía la modernización y mejorar las capacidades organizativas y de gestión de las instituciones de educación superior ya les di el ejemplo de Brasil con Santa Catarina de Simón Bolívar de Venezuela pero imagínense que algunas de las universidades era la primera vez que se tocaba este tema como la Universidad del Rosario de Colombia en donde era una universidad que era la primera vez que estaban trabajando este tema y había dos profesoras que fueron las que estuvieron trabajando con equality en los tres años en donde tenían un mayor conocimiento y una de las acciones que planteaban ellas era que antes de tener una unidad lo que requerían era más bien un observatorio ¿verdad? entonces vean que cada universidad tiene su propia estrategia o su propia forma de poder atender esta cada uno del tema de género dentro de sus universidades el otro es los planes para la igualdad de género dentro de las universidades y era lo que yo les planteaba inicialmente no es una cuestión de que exista una actividad anual como el día de las mujeres ¿verdad? que se malinterprete y lo que nos dan es una flor ¿verdad? cuando estamos hablando que el día internacional de la mujer es un día para conmemorar y para celebrar las luchas y los avances que hemos logrado ¿verdad? y este es un y que no es solamente ese día sino tener actividades más consistentes que este dentro de la de la universidad entonces necesitamos un plan de igualdad que esté presente en todas las diferentes acciones académicas administrativas de la institución una de las estrategias a nivel de tecnológico que hemos estado impulsando es la de un código para la igualdad de buenas prácticas para la igualdad de género y ese código nace en la escuela de ingeniería forestal sucede que cuando nace esta carrera en el tecnológico que era 80% o 90% de hombres y un 10% de participación de mujeres entonces todas las prácticas y las formas en que se montó toda esa carrera fue a partir de dinámicas muy masculinas entonces ¿qué es lo que pasaba? las mujeres tenían que ajustarse a ese modelo de unos años para acá se abolcó totalmente y la matrícula de estudiantes nuevas es un 60% de mujeres y un 40% de mujeres entonces como decía un profesor imagínese cuando vamos a ir a una gira en donde esa gira dura 6 horas para llegar hasta la montaña que se va a realizar para hacer un inventario forestal se tiene que salir a las 4 de la mañana puntual y no puede parar durante todo el trayecto para estar a las 8 en punto o a las 9 en el lugar donde van a hacer el inventario ¿qué pasa? de pasar de un grupo de 40 chicos a pasar a un grupo de 40 mujeres los profesores comenzaron a a a ¿verdad? a ponerse muy nerviosos a no manejar la situación ellas llegaban a las 4 de la mañana pero ¿qué es lo que pasa en un trayecto? que les pedían que pararan para ir a hacer un sanitario ¿verdad? para descansar un poco ustedes creen que un hombre no necesita eso claro que sí pero era pasar de un modelo donde el profesor decía una cosa y era imposible decirle lo contrario ¿verdad? entonces ¿qué era cuando llegaban al sitio? antes en aquella época vamos a dormir a donde nos deje la buceja hay o no haya un edificio donde resguardarse haya o no haya los servicios sanitarios eso no era problema entraron las chicas y comenzaron a demandar que en el lugar donde iban mínimo tenía que haber barrios servicios sanitarios ¿verdad? entonces comenzaron los profesores a cambiar y comenzaron a llamar y decir es que necesitamos un lugar que tenga estas y estas y estas condiciones claro no las van a un sitio de campo pero estamos hablando de que son mínimas díganme si el dormir bien el poder llegar a un lugar a descansar bien es un privilegio solamente para nosotros las mujeres tiene que ser para hombres y mujeres es decir el cuidado que tenemos que hacer es tanto para los hombres como para las mujeres entonces tenemos que tener currículos planes de estudio que estén viendo las condiciones de hombres y de mujeres entonces es una carrera que entonces comenzamos a trabajar el código de buenas prácticas porque el código de buenas prácticas significaba que esa gira y toda la planificación de la gira tenía que estar pensado en que iba a llevar hombres y mujeres que en el bot que primero tenía que haber un botiquín y que segundo tenía que en ese botiquín llevar cuestiones por si alguna de ellas le llegaba la regla por pastillas para cualquier situación que tuvieran y díganme ellos también necesitaban esas atenciones entonces es que tratemos de avanzar en una oferta académica que sea más humana y más pensada en los seres humanos que van a estar recibiendo esa capacitación en esta carrera cuando estábamos con el código una empresa mandó una solicitud para cubrir un puesto en su empresa y ahí decía todos los requisitos que tenía que tener esa que tiene ese puesto pero además decía preferiblemente para hombres que se imaginan que hizo la escuela rechazar rechazar esa 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 y decirle nos hace el favor de quitar eso que acaba que pusieron preferiblemente hombres porque aquí graduamos a hombres y mujeres y no vamos a apoyar ninguna gestión de discriminación entonces imagínense que ahí fue un mensaje para la empresa y eso es muy importante es decir que las acciones que hagan las carreras hacia su sector productivo hacia sus alianzas empresariales también envíen un mensaje de que tanta calidad tiene tiene una 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 un hombre como una mujer en esa área de conocimiento después muchas de las prácticas también dentro de las giras también comenzaron a cambiar es decir aquí no es una cuestión de que como yo soy mujer y tú a mí me toca tomar las notas y a ellos subirse con la sierra para hacer cortes o a ir al 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 pantano a recoger si hay que hacerlo y si eso es el área que a mí me gusta yo también lo hago pero que no me pongan a mí una tarea porque yo soy mujer ¿verdad? entonces esos son muchos de los mensajes que que estamos trabajando con las carreras creando esos códigos dentro de de buenas prácticas dentro de las escuelas porque también tenemos que aprendizar esta cuestión de ingeniero dentro de 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 dentro de de nuestras carreras el otro aspecto en lo que está trabajando la red es el tener estadísticas vean para que para poder decir cómo estamos avanzando si le pedimos a una universidad que nos dé las estadísticas por sexo son pocas las que tienen esas estadísticas entonces esa es otra lucha que tenemos que hacer es decir que todo sea considerando el 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 sexo eso es muy importante y más cuando este y aquí se tocó también en la mañana la cuestión de las becas qué tipo de personas son las que están demandando tales becas quiénes son las que están en tales condiciones para que las políticas que haga una universidad realmente se ajusten a las necesidades en estos momentos nosotros tenemos una acción hacia las madres y padres estudiantes muy importante cuando empieza la matrícula quiénes son las primeras personas que matriculan las madres y padres estudiantes ¿por qué? porque significa independientemente de su rendimiento ¿verdad? porque sabemos que la matrícula los primeros que empiezan a matricular son los que tienen los promedios más elevados ¿verdad? y eso es porque necesitamos que cuando llegue una madre estudiante un padre estudiante y vea ese horario trate de ajustar ese horario en el momento en que le están cuidando su hijo o su hija allá tenemos un taller infantil y el taller infantil empieza de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde y si al final si ella o él llegan a matricular y ya no hay horarios y tiene que matricular después de las 5 se le trastorna la vida porque quién le va a cuidar a su hijo o a su hija ¿verdad? entonces esta es una acción que se ha hecho a nivel tecnológico con el fin de que avance de que su avance sea rápido ¿por qué? porque a esa persona le urge salir rápido de la institución entonces esas son parte de las estrategias y de las acciones que tenemos que hacer para considerar esa condición de género dentro de nuestras universidades el otro en lo que estamos trabajando son el fortalecimiento de capacidades y una de las acciones que queremos hacer es que estos materiales que construimos a nivel de equality lo podamos establecer a nivel de cursos virtuales con el fin de ofrecerlos y tener mayor posibilidad de transferir las buenas prácticas transferir las teorías que estos diferentes acciones que se están haciendo en cada una de las universidades sea compartida y transferida a las diferentes universidades que se integren a las redes y después lo otro es las tutorías a nivel de liderazgos femininos porque no es fácil mantener un liderazgo dentro de las universidades vemos a mujeres destacándose a nivel de la investigación destacándose a nivel de las actividades docentes y ahí es donde tenemos que procurar crear estrategias una de las estrategias que impulsamos a nivel de equality fue lo de mentoría tratar de visibilizar mentoras mentoras que sean aquellas a las cuales se les viene se visibiliza las cualidades y que alrededor tenga a otras mujeres y a otros hombres que aprendan de ese liderazgo que ella está promoviendo porque la experiencia que hicimos en el TEC fue que la mentoría que hicimos no fue focalizada solo a nivel de las mujeres sino también lo abrimos a nivel de hombres en los clientes queríamos visibilizar qué actividades de acciones importantes hacia la inclusión de la mujer también estaban haciendo los hombres entonces aquellos candidatos eran solamente podían participar candidatos hombres dentro de las mentorías si podían probar que dentro de sus cursos sus proyectos habían incentivado la participación de las mujeres entonces también lo abrimos a esa posibilidad y tuvimos ahí a un candidato que él debuchaba como sus proyectos prácticamente siempre trataba de motivar a las mujeres y a crear condiciones para que ellas se mantuvieran al final ganó una ingeniera en computación donde sus acciones sí eran muy muy concretas y muy dirigidas pero lo que queremos es motivar a que las acciones y era lo que yo les decía anteriormente aquí lo que estamos tratando es que este cambio cultural que tenemos que hacer dentro de nuestras universidades tenemos que buscar alianzas y es hombres y mujeres impulsando estas diferentes actividades que hemos venido realizando como retos uno de los que tenemos y más importantes es que la igualdad de género tiene que ser una estrategia universitaria no es un capítulo no es una unidad ahí perdida que está haciendo algunas acciones tiene que ser parte por eso la parte de los planes de igualdad lo que quieren es dirigirse hacia la toma de decisiones hacia la docencia hacia la investigación la extensión es decir el género en todos los ámbitos de las diferentes áreas y es en cuanto a lo que son las estructuras especializadas de género que sean igualmente de forma sostenible y lo último con lo que termine que son los liderazgos femeninos visibilizados y apoyados porque esto es fundamental las acciones que hagamos en forma esporádica eso no funciona nuestro accionar tiene que ser constante tiene que ser dentro de un plan tiene que ser con compromisos y fue realmente muy agradable escuchar las palabras del rector de esta universidad esos son los compromisos que necesitamos personas que se comprometan desde arriba a que estas acciones no son para un sector estamos hablando de que es la calidad que también tiene que tener una universidad muchísimas gracias a la máster Ana Rosa Ruiz también le vamos a obsequiar un presentito el certificado dice universidad técnica nacional vicelectoría docencia organización universitaria interamericana espacio de mujeres clínicas de instituciones de educación superior de las américas extiende el docente reconocimiento a Ana Rosa Luis Fernández por su valiosa colaboración como conferencista en el congreso de mujeres y líderes de Centroamérica a la escuela 24, 27 y 26 de junio de 2015 gracias vacío 10 10 10 y 9 10 10 Gracias.